Maddo Music Yeah, yeah, yeah Problem Child Corden Clive Yo, la CMCN Nadie me iguala ni me sobrepasa Ellos nunca van a entender Que me siento como me huele porque en esto Nunca voy a perder Para que compite si con una barra fácil yo los puedo joder Lo que tienen que saber Es que aunque ellos quieran no va a decaer Yeah Ahora me voy a prender Un par de mami que tienen buen rabo Cauteloso que nadie se entere porque esta noche formamos un relajo Mandamos una gata con trago También con polvo en un saco Te quedas dormido, te robo los kilos Después te tiramos en un lago Como arcángel lo desaparezco como si yo fuera un mago Ustedes parecen un foco de luz cuando me de la gana lo apago Por más que nos odien, aunque nos envidien como quiera siempre ganamos Seguimos aumentando dinero, mujeres, respeto a su mago Nunca rebajar, te juro nunca voy a fracasar Todos mis sueños voy a realizar El pasado se va a desechar A mi nadie me puede parar No hay testigo ¿Qué sacas con hablar mierda de mí? Si igual tú vas a fracasar ¿Qué sacas con hablar mierda de mí? Si igual yo te voy a ganar No me violan ni me sobrepasar Ellos nunca van a entender Que me siento como Mayweather Porque en esto nunca voy a perder Para que compites y con una barra fácil yo los puedo joder Lo que tienen que saber es que aunque ellos quieran no va a decaer Nosotros vamos a seguir ganando Mientras ustedes siguen viendo Seguimos ascendiendo Mad Dope Music